Vamos a agradecer la música de un hombre que durante años nos ha cautivado con sus melodías, pero antes, porque además lo va a entrevistar un hombre que dentro de este programa de televisión tiene un programa de televisión. Gato, pero yo quisiera saber quién es el asesor de moda de este hombre, porque cada que viene nos sorprende con unas pintas bastante excéntricas. Él mismo. Pero igual, él mismo quiere marcar tendencia. Sí, es una pinta increíble. ¿Quién le sigue esa tendencia? Está como la de Rubén Blas, el diente de oro. Ese sí tiene el diente de oro, pero todo, todo la muela de oro. Y este hombre viene en su programa Rico TV a entrevistar a un hombre de gran trayectoria musical. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Aquí está Próculo Rico. Muy buenas noches, Colombia. Buenas noches, Colombia. Este programa ha querido sacarla del estadio y antes de arrancar, quiero decirles que soy 40 de calzado, soy 32 de pantalón, soy XL de camisa y lo cuento para que cuando salgan de acá les pregunten por mi show y digan ese man dio la talla. El día de hoy, queridos amigos, quiero invitarles a un reconocido cantante de talla de Erdán Nación. Mejor dicho, es que ha cantado adentro, fuera del planeta, en todo lado. Es un hombre que ha llevado el nombre y la música colombiana a todos los rincones de todo el mundo, de todos los peajes, de todas las ciudades. Y quiero que nos pongamos de pie y hagamos 58 minutos de silencio porque esto es algo que nunca se ha visto en mi programa. Señoras y señores, con ustedes, el maestro, el único, Oscar Agudelo. Un aplauso para él. Vea, este señor ya lleva 70 y poco de música, un poco de años y todavía va a separar a hombres y a mujeres. Es un hombre que realmente ha sido reconocido. Maestro, muchísimas gracias por venir a este programa y haberse venido en Transmilenio. Le agradezco, ¿verdad? Cuéntale a tu público maravilloso cuántos años de vida artística, señor. De vida artística llevo 60 años. No me pesan. Ando con la cama vacía todavía y con ella me quedo, ¿no? A propósito, maestro, de la cama vacía, ¿eso fue tu más grande éxito? ¿Se podría decir que eso fue tu más grande éxito? Pues sí, parte sí, el farolito lo lleva a la cama vacía. Pero desde que te marchaste es para la tusa, ese es. Esa, hay un televidente. Porque es que los muchachitos están dando serenatas con rock en inglés. ¿Quién les entiende? Yo siempre sostengo que las viejitas son las buenas. Maestro, hay un televidente que nos está escribiendo vía e-mail. Me robaron el celular, pero hay un televidente sobre el éxito que su merced dice, desde que te marchaste, dormir casi no puedo. Hay noches que despierto con ganas de llorar. O sea que sí se dormía, de todas maneras. Es que sí se dormía. Claro que sí. Claro. Maestro, ¿cuál es el secreto para conservar la energía de tantos años de cantante? La salivita. ¿Nos podría hacer una explicación gráfica? El juicio. Yo vivo bravo con el médico porque me quitó el aguardiente hace 28 años. Casi lo mato, casi lo mato. Pero lo frené a tiempo y le dije, doctor, quítame todo lo que quieras. No me quite las mujeres ni el zancocho. Y le quitó el servicio médico. Maestro, hay una historia muy bonita que quiero que quede en cámara en VHS. Cuéntanos la historia que tienes con uno de los del elenco de Sábado Felices, don Hugo Patiño, que fueron los gomelos de esa época. Su merced tiene una historia maravillosa, ¿cierto? Tenemos tiempo. En un pueblo cerquita a Armenia. Trabajamos, Julio Jaranillo, Olimpo Cárdenas, Hugo Patiño y yo. Y se arma una balacera a La Guapa. Todos nosotros nos metimos debajo de las mesas. Me tocó con Hugo Patiño debajo de una mesa. Y encima estaba Olimpo fumando cigarrillo. Olimpo, agáchese. ¿Yo por qué me voy a agachar? Ni la pelea no es conmigo. Es para mí un verdadero placer, un motivo de orgullecimiento, de la regocía. Tener a ustedes acá en vivo y en directo, en un desconectado, en un ompló, al maestro Óscar Agudelo y su grupo maravilloso, interpretando la canción que es la banda sonora de las EPS en Colombia. Lo único que no hay acá, la cama vacía. Señoras y señores, Óscar Agudelo. Muchas gracias. Desde un tétrico hospital, donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio, un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizás con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Querido amigo quisiera que al recibir la presente, que ayer viene y que la suerte te acompañe por doquier. Por mi parte y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi leche abierto, yo soy un pobre esqueleto, que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día, ven y hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos de tantos amigos míos. Ningún no ha venido a verme, bueno, aquí ya me despido. Al poner punto final, recibí un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu mamá, que no olvido, también mi recuerdo, darle mucha devoción, mostrarle y de caricias colmarla. Vos que la tenés cuidarla, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal penetré en el hospital angustiado y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, más hay, ni bien lo encontré. Asombrado me quedé al ver la cama vacía. Repetir. Thank you. Thank you. Artoñero, me encanta, me encanta este lugar. En VIP al alcalde.